¿Qué pasó, Nicolás? Yo le doy una explicación. Me intoxiqué con marisco. ¿Con marisco? Sí. ¿De noche? Y se tomó un vasito de vino blanco para que se le pase. Ya. ¿Y eso fue lo que tiene mal? Sí. Oye, Nicolás, hablando en serio. Sí. ¿Qué te pasó? Intoxiqué. ¿Con qué? Con agua mineral. ¿Tomaste alcohol? Un poquito. ¿Y eso te hizo mal? Sí. ¿Tomaste mucho? Piola. En primer lugar, eres joven. Que te pase una vez, pasa. Pero ya que te pase más de una vez... No, no, primera vez que me pasa. Por otro lado, Nicolás, tú tienes una responsabilidad conmigo. Sí, disculpe, doctor Sergio, de verdad. Muchas gracias por todo. No por mí, por ti. Sí. Así que ponte las pilas y aprovecha esta oportunidad que estás dando. Sí. Vale. Oye, bueno, ¿trabajemos? Ya. ¿Vamos a trabajar? Sí. Este es un diente, un canino, pero que va pegado a los dientes de los lados. Y es una solución válida y va a funcionar y va a funcionar bien, pero te las tienes que cuidar. ¡Viene bien, Pe! ¡Viene bien! ¡Viene bien! Dejaste de ser pobre. Ya lo tenemos pegado. Eso se pega con un adhesivo de la misma resina. Le ponemos una luz para activar y para que se endurezca este adhesivo. Te gusta. Te gusta. Te gusta o no? Sí. Mucho. ¿Prometes cuidarlo? Es el primer paso para empezar a quererte y a cuidarte un poco, ¿ya? Ay, me gusta. ¿Cómo estamos para la canción? ¿Listo? My loneliness, it's killing me, and I, I misconfess, I still believe. Volví a sonreír. Qué bueno. Vivimos más felices todavía. ¡Gracias!